Música 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 eso es eso es eso es eso es eso es eso y y y y Orenes yngertén Orenes yngertén Orenes yngertén Isumarigoler Langsung Olahraga air Anggap besi Ngertén orenes yngertén Orenes yngertén en su y lo tengo en go banyu design banyu abo cisejo plang en la gente lo que dice bapak ibu en el maur 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 mi nombre es mi nombre es y 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 yo y yo y yo y yo y yo ¿Qué? ¿Pay Jo? 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 innovativa ahora mismo se lo han jucido jejur no lo es que yo como les que no hay no hay casas no hay jujur luego lo que es que hay ¿o? lo que hay que? ndo no mas, mas ndo no mas n Schweizerna oh oh si leo braddi omongan manjur No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! eso 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 es que yo que su ese Sí, ¿y? ¿Laоки? Ya, ¿y a ti, ¿también? Tí, ¿eh? Bien, tienes tienes. ¿Y lo haces? ¿Cómo tienes tienes? Selas. Tienes un paljon que eso. Par undergraduate, ¿no? ¿Qué es lo que jasen? ¿Y lo que no quiere decir? ¿Puedo decir? Sí, no tienes la vida. ¡Joder! ¿Puedo saber? ¿Puedo saber? ¿Crees que lo llorando? ¿Un asiento nunca? ¿No? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿Se dice el al alłeño? ¿Ahora dojo? ¿Qué hay que decirle? ¿Nos hablo? ¿No lo hablo? ¿No? ¿No? ¿No se conocen? ¿No? 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 se llame jimbitan jimbitan y jimbitan y que como que un dangan hayo de reposso masalah jimbitan que le dieron piapalen ayo ¡Gracias!